Es en febrero del 2015 Yo no me recuerdo nada Pero lo que sí no me olvida fue cuando lo metieron al avión Que se deja tapado con una capa Pero usted no es mal creado, así hablamos en el pueblo Yo digo también mis malas palabras, no voy a creer Mire, usted no vio hablar de un hombre que era muy simpático así como usted Lencho, patas planas No, no No, yo, era de hipbala Murió, lamentablemente, cuando yo estaba preso Con un amigo mío Hace poco también Y hablaba como habla usted, con las palabras que habla el pueblo Y una señora lo oyó hablar en un acto Y le dijo, señora usted me cae bien porque habla con la verdad Pero es muy mal hablado Y entonces le contestó Lencho Señora, yo no soy mal hablado Mal hablado es el que por decir estrella, dice estrella Pero hijo de la gran puta está bien dicho Usted no soy mal hablado, le digo Usted no es mal hablado Nadie lo maneja ni lo manipula Esto nació espontáneo 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 Y usted se convirtió en un vocero del pueblo de Guatemala sin querer Porque la gente porque cree que lo ve y le da like Porque le da que me gusta Porque se identifica con lo que usted está diciendo Porque lo que usted está diciendo es la pura verdad Que está viviendo el pueblo de Guatemala Sabe que fui a tramitar mi visa Para Porque como tengo una hija en México Y me atravesé el parque para ir a tomarme una foto Y me dijo un tipo en el parque Como dice Mechito Me dijo el mejor Le estaba contando hoy en la mañana a los muchachos Yo no ando con encopetados Conmigo Yo no anduve comiendo en la casa de los ricos cuando fui presidente Mechito Yo iba a comer frijoles parados con tortillas Con el pueblo Pero si, tal vez no se lo voy a creer Pero mire puede preguntar Quizá aquí porque no Y tiene razón de que se desconfiara Pero yo no me relacioné Con los encopetados del país Al contrario No, ellos fueron los que me zamparon al voto Entonces como no voy a ir a ver yo un hombre Que representa al pueblo Que representa el sentimiento del pueblo Que representa la libertad y la verdad Entonces yo dije Este personaje tengo que conocerlo Pero como Como conectarlo Entonces de repente veo el video Este fue el más impactante Cuando me menciona Entonces le mandé un mensaje Por Facebook Y le dije Don Mechito le dije Muchas gracias por sus palabras Que digo sobre mi Y lo voy a ir a conocer Pronto Y si imaginaste alguna vez Que iba a ser tan famoso Nunca Es famoso hasta afuera de Guatemala De Estados Unidos Me escriben a mi Amigos que estuvieron conmigo aquí Que viven allá Mira ahí conocí a Don Mechito Y es cierto que va a ir a conocer Ahorita va a estar mejor Porque usted nos va a mandar el video Que estuvimos platicando Nos van a ver a nosotros A mí A usted A mi patrón Y todos los amigos He sido el hombre más feliz De haberlo conocido hoy Lo admiro Le tengo aprecio A pesar de que Para querer a alguien No hay necesidad de conocerlo Se puede querer a la distancia El amor es tan maravilloso Que hay gente Que se quiere a la distancia Entonces yo a usted Lo considero mi amigo Y quiero que usted Me considere su amigo Y muchas gracias Por recibirme Estoy feliz Y primero Dios Cuando vuelva a venir Igual lo vamos a platicar Solo que ya me haya muerto Ahí con mi mierda Ahí con todo